¡Que viva Puerto Rico! La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Hablando de la traición Si sigues ese camino Fallar será tu destino Trinta y cinco pasión La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Aprende bien a apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidado la amistad La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Traición trae la soledad Traición trae la soledad No hay quien sea tan ciego Como el que no quiera ver Sin amigo y sin querer Solo llega el viejo La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad Los ojos de un pájaro Las gozadas así se descubrirán La hipocresía y la falsedad Hipócrita, sencillamente hipócrita La hipocresía y la falsedad Y que se oiga ese coro por allá La hipocresía y la falsedad Que cante todo el mundo La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad Tus palabras de dulzura Tus besos de falsedad La hipocresía y la falsedad Vete, 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 vete Vete, vete, vete dejo para allá La hipocresía y la falsedad La impondencia, oye, la poesía La hipocresía y la falsedad 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Con mucho sabor! La hipocresía y la falsedad Una palabra de dulzura, dos versos de falsedad La hipocresía y la falsedad No, 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 no La hipocresía y la falsedad